Antes perseguía sueños de colores Un cuento de hadas y un millón de amores Pero bueno, con el tiempo no hay elección Un buen día te despiertas y es de noche Cambian tus amigos y tus ilusiones Sientes una goza encima y solo quieres oír Buscas otro aire y te estrellas contra una pared Llamas sin saber que el cielo cierra los 16 Sin saber que el cielo acaba los 16 Sin creer que el cielo acaba los 16 Aún no te acostumbras a vivir de brisa A que todo lo que digan vaya a misa A caminar por el desierto y perder cada tren Pero montas como puedes, lloras a escondidas Pierdes los papeles cuando estás de risas No quieres seguir el juego ni usar el reloj Flores de papel Tu vida parece un esquema Vuela sin saber que el cielo acaba los 16 Sin saber que el cielo acaba los 16 Sin creer que el cielo acaba los 16 No levantes más castillos en el aire Siempre se caerán como un montón de naves No levantes más castillos en el aire Me entiendo acá los 106 Me entiendo acá los 106 Me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas Mira